¡Atrue, a Noel! ¡Sipre, a Noel! ¡Atrue, a Champignon! ¡Llegamos a Muleje! ¡A Noel! ¡Sipre, a Noel! ¡Atrue, a Noel! ¡Sipre, a Noel! ¡Atrue, a Noel! ¡A Noel! ¡A Noel! ¡Sipre, a Noel! ¡Saludos para mi amigo Joel Talamante de Muleje Adventures! ¡A Noel! ¡Sipre, a Noel! ¡Adi! 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 ¡A Noel! ¡La Heroica Muleje! ¿Es una oasis? ¿Sí? ¡Sí! ¡Uno oasis en el desierto! ¡Es la Heroica Muleje! ¡Mamá! ¡Mamá se comenta! ¡Nom! ¡Dosí a Sanzugui! ¡No! ¡Oen! ¡Oeen! ¡Oen! ¡Sipre, a Champions! Soy, donde estas J, Joye? ¡Oen! ¡Pipi, pipi! ¡Oen! ¡Pipi, pipi! ¡Oen! ¡Pipi, pipi! ¡No! ¡Adi te vas a meter para la izquierda! ¡Si! ¡Como si la tienda de pueblo a la mejorcita! Ohen! Saludos para los viajeros del mundo Llegando a la heroica Mulehé, mis amigos Aquí a la izquierda Yo soy Mulehé, lo digo con la arrogancia de mi estirpe aborigen En la que interesa mi conciencia histórica Aquí hay muchos dríos, muchos mesa y muchos dríos Sí, adevanta el carro verde está la tiendita Saludos gente bonita desde el bello Mulehé Vamos a agarrar una verdurita porque vamos a llegar a la playa El Burro A hacer un cevichito de curvina Patrocinada por los que haría Joelitos ¡Ea! Saludos a todos los del bello Mulehé ¡Ahí te vamos! Playa El Burro ¡Sí, señor! Aquí viene lo mero bueno, compa Aquí viene lo mero bueno No he hecho nada Llegamos, mis amigos Santispac Una de las maravillas de Mulehé Bahía Concepción Un gran saludo para nuestro amigo Juan Carlos de El Burro Baja Tour Si quieres comer unas chocolatas, unos callitos y pescar y comer fresco Él es la mejor opción para este gran tour Pesca y cocina Aquí en Mulehé, mis amigos El Burro Baja Tour Mi amigo Juan Carlos se encuentra enfrente de la playa El Burro A un lado de los bomberos Ahí está su restaurante ¡Ea! ¡Tan, tan, 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 tan! ¿Aquí hay un derecho o no? No, derecho La tonta del Pazual ¡Lululú! Está tiradito el charco Bonito Hay un montón de gente Está lleno hermano Siempre está lleno esta playa Esta es la primera Santispac Para las personas que han visitado este lugar ¿Cuál es su playa favorita? Santispac Los cocos El requesón El burro El coyote A ver, díganme por favor ¿Cuál es su favorita? Me falta una A ver, ¿a quién le va a tirar? Posada Concepción Nuevamente disfrutando estos bellos paisajes Playa anda Playa la escondida Ay, anda ¿Qué hermosos paisajes, eh? ¿Qué hermosos paisajes, eh? Ya está la isla En aquella isla he entrado en kayak yo ¿Hasta yo no estoy en kayak? Hasta ya me he ido en kayak De aquel lado Está bien chulo La playa de arena es muy bonita La playa de arena es muy bonita La playa de arena La playa de arena Está bien chou ¿Qué hermosos? Hay часов cristalina hermano, limpiecita nada de contaminación muy bien, encantados nuestros amigos disfrutando de este paisaje aquí hay una de mis playas favoritas playa El Burro vamos a ir a la esquina ahí está el buen arnol, es el encargado de esa playa ahí, casitas a dos pisos y ahí está el restaurante de mi amigo Juan Carlos, mira mis sencilleros, bomberos aquí mero carnal sí, para allá, derecho bienvenidos, playa El Burro y aquí no rentan búngalos sí, del lado derecho están los búngalos no son muy caros son como casas ¿casas también? sí, pues tienes que conocer las personas pero más bien son los búngalos bien bonitos que tienen acá con su asadorcito, su camita no te pido que limpies la playa, no más no la ensucies a ver, vamos a ver si está el buen Arnoldo aquí buenas, buenas bienvenido, mi casa es su casa pues ya llegamos a una de mis playas favoritas la familia se está dando un shower ahí con los niños disfrutando y nosotros vamos a ir de aquel lado de este cerrito a buscar unos cochitos para echar un taco con mi compa Joelito aquí feliz día para todos ahí viene, mira Mindozola Racing saludos desde este bello lugar ¿eh? pues sí claro amigos, he mirado una hermosa estrella de mar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20 mire qué hermosura una hermosa estrella de mar aquí ya y agarramos dos capturas y vamos a ir a hacer un cevichito ya está mi compad Jodelito sentadito mis amigos viajeros allá están descansando ya se metieron al agua y aquí dos capturas, me llevo un cochito y aquí traigo otro, miren pesca señores, pesca pesca señores me tocó capturar un botete amigos de buen tamaño, miren miren me lo quería quitar el el pelícano vamos a ponerlo al lado de la estrella miren que bonito ronca ese botete agarramos tres capturas diferentes miren es el famoso botete es que hay que tener cuidado cuando lo peles porque hay que saber pelarlo para que no no la hiel aquí tengo otra hoy me tocó dos tres capturas diferentes este es un pespistola conocido como cochito y aquí tengo otro miren es como un parejito miren acá hay otra estrella de mar y los puse mientras ahí está ahí está aquí está aquí está guachinanguito miren tres capturas diferentes en este bello lugar vamos a tratar de liberarlos si la libran ya la armaron vamos a tratar de liberarlos bienvenidos a Loreto pueblo mágico ahora vamos a ir a visitar a nuestro amigo Leo restaurarán buena vida aquí en el bello Loreto si señor venimos disfrutando la aventura por la baja con los amigos los franceses hola buena vida restaurar venimos a los retos los retos los retos ok mi hermano ahí lo vas a la izquierda ¿qué es el pre-blue? sí le vas a la izquierda y luego más adelantito a la de la edge muchísimas gracias amigo Leo del restaurarán buena vida por consentirnos chiquearnos nuestro paladar muchísimas gracias nuevamente amigo amenazamos con regresar a este gran lugar restaurarán buena vida en el bello Loreto sí señor maravillas de la baja tan 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 ay 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 mis amigos quedamos bobitos pero muy felices muy rica la comida nuestro hermano Leo 100% garantizado nos cocinó un chicharrón híjole sashimi cevichito el botete que pesqué el pargo el cochito un manjar disfrutamos y vamos a darles una pañada a nuestros amigos por el malecón y nos vamos hacia La Paz ese es el malecón de Loreto ¡Viva la baja! ¡Viva la baja! ¡Y palomilla!